Ya casi seguimos aprendiendo a hacer kimonos. Segunda opción. Segunda opción. Ahora nuestra tela, esta de dos metros, ahora ya no la doblamos a lo largo, la doblamos por la mitad y nuevamente en cuatro. Buenísimo. Entonces medimos de aquí a aquí 25 centímetros, luego 30. Fíjense que todas las mangas de los kimonos tienen 30 centímetros para que todo eso nos quede grabado. Son dos, ya 25 y 30. 25 y 30. 25 y 30. Ahí tenemos un punto medio, el cual tiramos una línea horizontal y una vertical y todo esto de acá es lo que vamos a cortar. Ahí ya no hay que cortar todo, sino solo este triángulo. Y aquí ya agarramos las dos telas. Esa es la pregunta, toda la parte de la tela. Porque en el anterior solo utilizamos un cedacito. Exacto. No, este ya es un kimono más kimono. Ah, ya, ok. Así que bueno, nos queda una T. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros las costuramos, toda esta tela, por el revés, la volteamos y bueno, y nos va a quedar esto que tenemos aquí. A ver, esta verde, ¿verdad? Ya yo lo traje costurado para que lo terminemos acá. Aquí tenemos... Ahí está la T. La T, totalmente cerrada. Ya. ¿Qué hacemos? Contamos, contamos nuevamente la tela, armando la T que quedamos. O sea, armamos, contamos aquí, digamos. Ahí. Exacto. Contamos ahí nuevamente, que es lo que estamos haciendo. Muy bien, Natalia, así siguen los pasos. Estamos siguiendo los pasos. Así no se pierde el caso. Voy a llegar directo a hacerme uno. Bien. Y aquí, la primera tela, vamos a abrir solo una capa. ¿Ya? Ya le hemos hecho doble esto y solo vamos a abrir una. 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 Me daría miedo cortar de cortarla toda. Ay, me hace todo. Y otra vez volver a empezar, ¿no? No, solo una. Las telas estas de kimono son muy rafalosas, así que pongan bastante alfiler. Yo acá no puesta, así que por ahí me va a quedar un poquito chueva. No importa, te permitimos nomás que le... Muy bien. Llegamos ya. Gracias. Llegamos a la mitad y acá medimos 10 centímetros. Ahora sí lo voy a medir exacto porque ya es mi kimono. Final. Final. Mido 10 centímetros aquí y aquí corto. Es como cortar la mitad de la tela. Ya. Corto una y la capa de abajo, los mismos 10 centímetros, vamos a cortar. Y luego esto se dobla como un B. Ajá. Y lo retiramos. De un lado. ¿Y eso qué es, Kate? Es para hacer un cuello en B. Ah. Y luego lo mismo del otro lado. Doblamos solo la tela. Buenísimo. Te pide cuánto es lo que querés cortar. Ajá. Cuellito en B. Este es el cuello en B. Exacto. Hay algunas que le gustan más el escote pronunciado, pueden hacerlo más, ¿verdad? Y aquí tenemos el otro kimono, el cual, este me gusta decorarlo en las mangas. Ya. Y en la parte de abajo. Este está el primer kimono ya terminado en otra tela, pero así le debe dar. Este es el primero que hice, el que es abierto. Exacto. Que las mangas solamente lleva la costura acá al costado. En los 25, ahí en medio. Exacto. Muy bien, Natalie. Ya sabe hacer kimono. Ahora vamos a cambiar este de aquí, permiso, vamos a cambiar este. Ahí está, se lo va a sacar. Coloquemos el otro kimono, te ayudamos, Cate. Gracias. Y aquí está el otro, que ya hemos hecho la T. Lo hemos costurado. Mira de precioso. Y ahora le falta solo la decoración en las mangas y en las partes de los costados. Buenísimo. Entonces, esto es una medida estándar. Ya si uno lo quiere más ajustadito, le mueve un poquito. Los 30 siempre... De las mangas son... Ya. Pero uno puede moverlo un poquito más y todo. Y nos queda ahora el kimono más fácil, que es solamente con un pareo. A ver, ¿cómo es este? Este sí que es el que se demora un minuto en hacer. Un minuto se demora en hacer. A ver, ¿cómo es? Un cuadrado. Bien. Agarramos en las puntas. Dale, Moira. Para que te lo ponga en el mundo. A ver, a ver. Agarramos aquí uno. Unimos. Unimos dos puntas. Dos nudos. Solo se amarra. Solo se amarra. Nudito. Y está listo el kimono. ¿En serio? A ver, a ver. A ver. Ahí va una. Ay, no. Ahí va la otra. Mira, Moira. La acomodamos muy bien. O sea, con una tela que tenga ahí en su casa. No necesitas ser muy buena en matemáticas. No va a aparecer ningún número. Ahí. Amarra las dos puntas. Mira qué hermoso. Ahí está. Las tres opciones. Para la piscina. Gracias, Cate. Nos encanta que venas los viernes porque no sabemos qué ponernos los viernes para salir el fin de semana. Y podemos utilizar los días, en la tarde, en la noche para salir. Para todo. Depende de cómo lo ubiques y cómo lo hagas para que te sirva desde la piscina hasta la fiesta. Buenísimo. Ya está el número de teléfono de Cate. Si usted quiere hacerle cualquier consulta, aquí está la genia. Muchísimas gracias, Cate. Te esperamos el próximo viernes con otra cosa. Exacto. Listo. Buenísimo. Gracias. Gracias, María, también por acompañarnos. Gracias, Moira. Realmente ves bellísima. Nos vamos a un corte en la batidora y seguimos volvemos con vos y mamás. ¡Locos, locos, locos!